La fuente de donde emana toda riqueza jamás se agota. Está contigo todo el tiempo y responde a la fe que deposites en ella. El recurso infalible está siempre dispuesto para dar. Cambia la gran energía de tus pensamientos y tus creencias hacia ideas de abundancia y tendrás suficiente de todas las cosas, sin importar lo que los que te rodean digan o hagan. Todo lo que obtienes de la vida depende enteramente de tu grado de aceptación. Existe un principio bíblico que explica que Dios, en tanto Padre perfecto, nos otorga todo lo que necesitamos sin ni siquiera pedirlo. O sea que aquello que tú necesites, sea del orden que sea, material, espiritual, afectivo, intelectual, etc., ya te ha sido concedido. Por supuesto, seguramente al leer esto puedes estar preguntándote, ¿Dónde está todo lo que he pedido? ¿Lo que he venido deseando desde hace años? ¿Es que no lo tengo o lo tengo y no lo veo? Una sola respuesta se impone para todas las preguntas anteriores. Aquello que pides y no recibes es porque, interna e inconscientemente, aún no lo has aceptado como propio. No te sientes merecedor de ello. Aunque no lo sepa de manera consciente, todo ser humano acepta aquello que cree merecer de la totalidad de lo que ofrece el universo, mientras que rechaza todo lo que la fuente le otorga, pero se cree indigno de merecer. Dentro de todo individuo existe una voz al respecto que determina la cantidad de dinero que es capaz de aceptar, el monto de la cuenta bancaria y hasta la posibilidad o no de llegar a ser millonario. Esa voz es el sonido de la suma de las creencias y programaciones mentales que se encuentran en su inconsciente. Cada uno de nosotros tiene un don, un talento único y una manera especial de expresar lo que hace, si cabe la posibilidad, doblemente único. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. Tal vez estés preguntándote cuál es tu don específico. Se trata de una pregunta y una respuesta trascendental en la historia de todo ser humano, ya que de ella depende buena parte de la felicidad futura. Una vez que lo identifiques y comiences a ponerlo en práctica, verás cómo mejora tu calidad de vida al encontrar dentro de ti todo lo que necesites. La mejor manera de saberlo es respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras que preocuparte por el dinero y a la vez dispusieras de todo el tiempo y el dinero del mundo? Con la respuesta que des a esa pregunta, estás expresando tu don único. No importa si se trata de dictar cátedra en una importante universidad, de cuidar niños o de vender comida. Es tu don. Con él naciste y has venido a esta tierra para ponerlo en práctica. Tú eres quien eres y te encuentras donde estás, tanto física como mentalmente, como resultado de los pensamientos y creencias que hay en tu mente. La buena noticia es que si no estás satisfecho contigo mismo ni a gusto con tu salud física y mental, puedes cambiar esa situación modificando la calidad de la información con que alimentas tu mente y los pensamientos y emociones que albergas en ella. Tú puedes empezar a desarrollar una actitud mental positiva, protegiéndote de los mensajes negativos que llegan a tu mente a través de los sentidos. El secreto del éxito, la abundancia y la prosperidad pueden resumirse en estas simples palabras. Te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. Si piensas en prosperidad, armonía, bienestar y abundancia, ellas entrarán en tu vida. En la medida en que seas capaz de concientizar dónde te encuentras situado aquí y ahora, te será más fácil definir qué quieres ser y a dónde quieres llegar. Una vez establecido esto último, tienes dos opciones. Puedes emplear tu voluntad consciente para construir, mediante acciones dirigidas a una o varias metas preestablecidas, la realidad que deseas para ti mismo, o puedes simplemente dejar que la vida transcurra y ver hacia dónde te lleva ese devenir. El mundo está lleno de personas que eligen la segunda opción y viven lamentándose de no ser ni tener lo que desean, de sufrir de mala suerte, etc. Pero también es cierto que en diversos lugares del planeta hay cada día más individuos que se inclinan por la primera opción y de manera gradual pero segura, cosechan los frutos de la prosperidad, la abundancia, la felicidad y la paz. Simplifica tu vida todo lo que puedas. Concéntrate solamente en lo que es valioso y positivo para ti. Aprende a decir no cada vez que lo creas necesario. Mucha gente, tal vez tú estés entre ellas, dan un sí cuando querrían dar un no, por motivos varios. Culpa, obligación, falta de carácter, etc. No lo hagas. Una negativa, siempre dada de buena manera, por supuesto, te ahorrará mucha energía y tiempo. De manera similar, aprende a decir sí y a pedir claramente lo que deseas y necesitas. No esperes a que los demás adivinen, intuyan o presientan tus necesidades. Aguardar, a veces en vano, que eso suceda se llevará a una preciosa carga de energía de tu parte. Energía que podrás depositar en algo más productivo. Plantea claramente tus necesidades. Para que la prosperidad entre en tu vida y permanezca en ella, es necesario que crezcas en conciencia. ¿Qué significa eso? Que aprendas a aceptar cada día un poco más lo que el universo tiene para ofrecerte. Debes verte, imaginarte, visualizarte en un nuevo nivel de vida y aceptarlo como posible. Una vez que tu conciencia y tu inconsciente hayan aceptado esa nueva realidad como posible, tu mente llevará a que se manifieste. Recuerda, para que algo nuevo entre en tu existencia, primero debes desearlo y luego eliminar cualquier barrera, pensamiento, creencia, prejuicio, costumbre, etc. Contrario a que ello es posible. El universo tiene mucho para darte y a partir de ahora debes estar abierto y receptivo a todo lo que él te provea. Aunque los medios o modos en que lo haga te resulten inesperados o hasta incluso inconcebibles. No lo olvides. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso, las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal! ¡No se nos rangos! ¡No se nos rangos! ¡No se rean! ¡No se rean! Me, what it means to be loved The way you touch me